¡Suscríbete! Alegro, embrújame con tu mirada. Anda y llévame en tu pensamiento y quiéreme cada día más. Y déjate que yo te bese los colores de tu cara, que hace yo tiempo que he rezado en este momento, porque te tengo dentro de mi pensamiento. Y déjate que yo te bese los colores de tu cara, que hace yo tiempo que he rezado en este momento, porque te tengo dentro de mi pensamiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primo, este momento y algo tan profundo que no olvidarás. Y déjate que yo te bese los colores de tu cara, que hace yo tiempo que he rezado en este momento, porque te tengo dentro de mi pensamiento. Y déjate que yo te bese los colores de tu cara, que hace yo tiempo que he rezado en este momento, porque te tengo dentro de mi pensamiento. Y déjate que yo te bese los colores de tu cara, que hace yo tiempo que he rezado en este momento, porque te tengo dentro de mi pensamiento. Y déjate que yo te bese los colores de tu cara.